Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal. Así nunca te podrás perder ninguna noticia de Roblox. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Y bueno gente, ya estamos aquí causadamente en lo que sería en Roblox, y es que ha salido uno limitado, que serían los Gold Headphones. Y bueno, perdonen por no haber salido los otros dos limitados del evento de Denzel, la de las alas, y los audifons negros. Y es que específicamente no me levanté exactamente a la hora para poder grabar lo que era el tema del video. Ustedes saben que prácticamente me acabo de dar cuenta que mis alarmas estaban en silencio, y por eso que no me llegué a despertar a las 11 en punto. Pero bueno, en este caso justamente aquí como vemos, justamente tendremos lo que sería el tema de estos audífonos. Les recomiendo que lo compren, porque sí, los limitados de este evento se están volviendo mayor a 1.000 Robux. Así que vean, en este caso yo he comprado el objeto, los Gold Headphones. En este caso yo recomiendo que compren estos objetos, cheques y nos vamos aquí justamente a mi perfil. Y nos vamos a los coleccionables, ¿vale? Que yo tengo, en este caso aquí justamente, espérenme que me cargue. Justamente los limitados últimos que han estado saliendo, como aquí vemos la pelota, que está a 1.000 Robux, literalmente. También tendremos aquí justamente lo que serían las alas de Guardian, que también está bastante caro. O sea, literalmente el precio mayor de un Limited patrocinado, o sea, es un precio que prácticamente es difícil de alcanzar. Así que si ustedes quieren comprarlo, cómprenlo, pero si lo van a revender, no lo revendan a un bajo precio, porque es que malogran el Limited. Bueno, en este caso, pueden unirse justamente aquí en mi grupo de Discord, ya que justamente aquí en el canal de sorteos hay un sorteo activo para que puedan participar. Vale, que está justamente por un tiempo limitado, así que, bueno, pueden venir a participar y en la siguiente. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.